Te cuento todo sobre la vida amorosa de la gran Tuba Bikstun. Su belleza es sin duda una de las más grandes entre las actrices turcas de todos los tiempos, pero su corazón ha sufrido todo tipo de desamores, desde infidelidades hasta el duro proceso de un divorcio. En el año 2005, cuando su carrera recién empezaba, fue la protagonista de una serie llamada Higlamurlar Altinda, junto al actor turco Bulen Inal, y debido a la gran química que proyectaba a través de las pantallas, ambos actores comenzaron a sentirse atraídos el uno hacia el otro, algo que los periodistas turcos notaron rápidamente, y después de muchos rumores y especulaciones, se confirmó la primera relación sentimental de la bella Tuba de forma pública. Esta relación empezó de manera oficial en mayo del 2005, pero lamentablemente solo un año y ocho meses después, esta relación terminó, dejando el corazón de todos los seguidores de la serie totalmente destrozado, ya que esta serie había triunfado ampliamente en países del Medio Oriente, y la pareja de Tuba y Bulen eran de las más queridas del medio. En el momento de la ruptura, ninguno de los actores quiso dar explicaciones del por qué habían decidido culminar su relación, pero poco a poco, algo salió a la luz, y fue una posible infidelidad por parte de Bulen, quien poco tiempo después, empezó una relación con Berén Saad, quien en aquel momento, estaba creciendo artísticamente, así como Tuba, y ambas eran consideradas las nuevas estrellas de Turquía. Esto, claramente, fue el foco de atención para los medios, que se encargaron de hacer más candente la rivalidad entre ambas actrices, y más aún, de que Bulen Inal había sido pareja de ambas, y las había envuelto en un tema de infidelidad. Tras pasar unos meses, y decepcionada por la ruptura que tuvo con Bulen Inal, Tuba decidió darle una segunda oportunidad al amor, y fue así que a principios del año 2008, conoció al actor y director de fotografía, Sami Zaidan, con quien congeniaron muy bien, y empezaron una relación amorosa, la que era a todas luces, la relación perfecta. Pero lamentablemente, esta relación, se vio envuelta por un gran problema llamado Bulen Inal. Así es, la expareja de Tuba, intentó regresar con ella, a pesar de ya estar en una relación con la gran y bella Berén Saad, con quien incluso se dijo que se iba a casar. Según la prensa turca, Tuba fue acosada por Bulen, quien hizo todo lo posible por volver con ella, y juraba amarla, pero a la vez tenía planes de boda con Berén. Claramente, para Tuba, volver con Bulen era imposible. Pero por miedo al escándalo, Tuba intentó alejar a Bulen de su vida de la manera más tranquila posible. Lamentablemente, la prensa turca se enteró de esto, y lo hizo público. Y Sami Zaidan, lejos de molestarse, decidió comprender la situación de Tuba, y dejarle en claro lo serio de sus intenciones con ella. Así que le propuso matrimonio, y aunque Tuba lo rechazó, él entendió que quizás no era el momento adecuado para hacerlo. Así que esperó un tiempo, y le volvió a pedir matrimonio, y volvió a ser rechazado. Esto, le destrozó el corazón a Sami, pero entendió que Tuba deseaba enfocarse en su carrera como actriz, y el matrimonio no se encontraba dentro de sus planes. Así que Sami, con el corazón destrozado, pensó que tal vez ella no sentía lo mismo que él, por lo que decidió dar un paso al costado, y terminar su relación amorosa, luego de un poco más de dos años. Sin embargo, su corazón siempre le perteneció a Tuba, por lo que se volvió su gran amigo, y hasta la fecha mantienen esa amistad. Para el 2011, el corazón de Tuba volvió a latir por una nueva persona, sin pensar lo mal que éste le pagaría por su amor. Estamos hablando del director turco, Tolio Karacheli. La relación amorosa entre ambos, empezó en febrero de 2011, pero ésta, solo duró dos meses, ya que en abril de ese año, Tuba decidió terminar su relación con Tolga, al descubrirlo siendo infiel con otras mujeres, en un bar llamado Hayal Kavesi. Al ver tal escena, Tuba le reclamó, y salió de ese establecimiento muy indignada, y nunca más se cruzó con él. La mayoría de los fans de Tuba se alegraron al enterarse de la ruptura, ya que muchos sabían de la mala fama que tenía Tolga. La suerte en el amor, al parecer, era nula para Tuba, ya que sus relaciones siempre fracasaban. Pero aún así, ella no cerró su corazón a una nueva oportunidad de enamorarse, por lo que en ese mismo año, 2011, y solo un mes después de terminar su relación con Tolga, Tuba anunció su relación con el también actor Onur Zaylak, a quien ya había conocido en proyectos anteriores, y con quien se encontraba rodando la nueva novela turca, convirtiéndose en dama. La relación amorosa de Tuba y Onur, pasó a un siguiente nivel de forma apresurada, ya que a tan solo dos meses de empezar, ambos contrajeron matrimonio en una boda romántica en París, el 28 de julio del 2011. De este matrimonio, nacieron las gemelas Maya y Toprak, el 19 de enero de 2012. Con bebés y recién casados, la pareja decidió mudarse a Francia, para disfrutar de esa nueva etapa como padres, y darse un respiro luego de años de trabajo. La relación parecía muy estable, pero a finales de 2016, la prensa turca empezó a circular el rumor, de que ambos estarían pensando en separarse, esto sobre todo por una etapa, en la que consideraron oscura para Tuba, por el cambio radical de Luh, que decidió tener de un día para otro, un corte de pelo muy agresivo, que incluso hizo que perdiera contratos, con empresas de shampoo, y algunos otros importantes. El proceso de divorcio fue rápido, pero se notaba a todas luces, que Onur no quería separarse, más aún cuando se tatuó las letras, T-M-T-O, que son las iniciales de toda su familia, Tuba, Maya, Toprak y Onur. Esto lo hizo en pleno proceso de divorcio, pero al parecer, algo muy fuerte pasó en la relación, y esto hizo que el divorcio concluya, en una sola sesión. Claramente, esta es una historia muy larga de contar, ya que se mostró, como Tuba sufrió en este proceso, y ella misma dijo, nadie se casa con alguien, pensando en que algún día se divorciarán. Poco tiempo después del divorcio, Tuba fue vista junto al empresario, Umud y Virgen, en el restaurante La Boom, el cual es propiedad de Umud, y no se pudo ocultar lo evidente. Fue así que en el 2017, inició la relación amorosa, más tormentosa de nuestra bella Tuba, ya que Umud, demostró ser un hombre muy violento y altanero. Incluso, su relación se hizo pública, a raíz de un problema, en el que Umud, agredió a un hombre, y una serie de actitudes, que lo llevaron en varias ocasiones, a los tribunales, pero gracias a sus influencias, siempre salió bien librado. Durante sus tres años de relación, la pareja se peleó, y se reconcilió innumerables veces, y muchas de estas, fueron presenciadas en público. Los años pasaron, y llegó el 2020, y con este, la pandemia, la cual provocó, cierto distanciamiento en la pareja, algo que Umud, supo aprovechar muy bien, ya que le fue infiel a Tuba, con la joven actriz turca, de 25 años, Melissa Shenolsun, lo cual, para alegría de muchos, fue bueno, pues al fin, Tuba decidió ponerle fin, a su tormentosa relación, de forma definitiva, sobre todo, por el bien de sus pequeñas hijas, Maya y Toprak, que empezaron a ser influenciadas, de mala manera, por las terribles actitudes, de Umud. Luego de un tiempo, los medios turcos, sacaron la noticia, de que la pareja, se había reconciliado, pero esta vez, se equivocaron, ya que Tuba, muy indignada, publicó a través de sus redes sociales, que su relación, había terminado, hace unos meses, y pidió respeto, a su vida personal, desde entonces, Tuba, no ha tenido otra relación pública, pero los medios turcos, se han encargado, de estar detrás de ella, y sacar a la luz, toda posible relación, con alguna persona, uno de estos casos, fue en agosto del 2020, donde el periódico Aksan, sacó la noticia, de que Tuba, se encontraba, en una relación sentimental, con el director, Yevdet Merkyan, quien ya había trabajado, con ella, en anteriores novelas, y quien además, era muy buen amigo, de su ex esposo, Honor Zailak, Tuba, al enterarse, de esta falsa noticia, no tardó en pronunciarse, y publicó, en su cuenta oficial, de Instagram, que los periodistas, están locos, y no saben, qué más hacer, por eso juegan, con la gente fácilmente, ya que no tienen conciencia, y que no parecen seres humanos, dejando en claro, su descontento, por el bajo nivel, de profesionalismo, de la prensa, que maneja, esta revista, pero a pesar, de mostrar su incomodidad, la prensa turca, siguió relacionándola, con varios actores, o personas del medio, como fue, en noviembre de 2020, que la relacionaron, con el apuesto actor, Ekinmer Daimaz, quien es, nueve años menor que Tuba, y recientemente, en julio de este año, 2022, la relacionaron, con el también actor, Serkan Altunorak, luego de haberla visto, junto a él, saliendo de un club, en Kurichesme, así como también, fue relacionada, con Murat Voss, con quien compartió, un rol protagónico, recientemente, pero ante tantas relaciones falsas, Tuba salió a decir, que en este momento, se encuentra en una relación, con ella misma, que desea primero, amarse a ella misma, y enfocarse en su carrera, como actriz, y en cuidar a sus dos bellas hijas, quienes son, lo más importante, y vital para ella, algo que deja en claro, que Tuba, ha tenido un serio problema, de amor propio, y su límite, fue aceptar estar, en una relación, con alguien, como Moody Vipjen, quien le hizo mucho daño, de muchas maneras, felizmente, Tuba entendió, que no es necesario, tener una pareja al lado, para ser feliz, lo importante, es amarse a sí mismo, y respetarse, de igual manera, para que así, puedan tener una vida sana, y una relación hermosa, el amor propio, es fundamental, para poder amar a alguien más, y Tuba, se encuentra, en esta hermosa etapa, que a veces, tarda en llegar, pero cuando llega, se vuelve, una de las más hermosas, de nuestras vidas, y este fue el video, sobre las parejas, en la vida real, de Tuba Vipstun, no olvides suscribirte al canal, y este fue el video, suscríbete al canal, Gracias.